El programa Magazine 60 segundos, hoy tuvimos un evento de cierre de gestión, un conversatorio donde tuvimos la compañía de nuestro alcalde Jean Carlos Llerometa y el doctor Alejandro Gaviria que tiene una amplia hoja de vida a nivel nacional en temas económicos, de salud y de educación. Contamos con los invitados más importantes que fue el sector empresarial, emprendedor, comercial de nuestro municipio, donde queríamos contarles qué se logró hacer durante estos cuatro años, cómo esto impactó la economía y algunas recomendaciones para que ellos continúen fortaleciendo nuestro territorio. Sí, digamos que la gestión de la Secretaría de Competitividad, por supuesto con el apoyo del alcalde, siempre creyó en las iniciativas, que lo que buscábamos era llegar a todos los sectores. Siempre hay trabajo por hacer, pero las actividades que se desarrollaron generaron aceptación, pero sobre todo aceleraron el desarrollo económico de cada uno de los sectores que atendimos, el sector gastronómico también muy fuerte en nuestro municipio, entonces quisimos hacer un trabajo muy amplio durante estos cuatro años y dejamos una semillita sembrada en el sector productivo del municipio. ¿Y la marca de Mosquera Campo de Gigantes? Pues nuestro Campo de Gigantes, qué bueno, hoy tuvimos la oportunidad de explicarla, por qué Mosquera es un campo de gigantes, por qué somos gigantes en desarrollo, gigantes en cultura, gigantes en deporte, en fin, es un territorio muy bondadoso al cual quiero mucho, soy nacido aquí en mi municipio, estudié aquí y qué bueno que podamos dejarle este legado a los mosquerunos de nuestra marca Ciudad Mosquera Campo de Gigantes.